La Baby Flow 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 Animales tengo por montón. Tengo a mi perrita, tengo pollitos, gallinas, gallos, loros, tortugas. Un montón de animales. Soy Tatiana y voy para las audiciones y ustedes se van a girar para ver las sorpresas que trae la Baby Flow. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no solo es que tú quieres estar en el mío? ¡Pocqué me sentiría muy triste donde no! ¡Y no! ¡yo salgo de aquí al psicólogo! ¡Yo también! O sea, esto está poniendo muy grave Tatiana. ¿Qué hacemos? Ella se llama Tatiana Baby Fanny Look años, Baby Fanny, Baby Fanny. Fanny. Eso. Fanny esa era de Mía. ¿Dónde está una M allí? ¡Floj! Yo los veo como empatados. Yo los veo como empatados. Bueno, pues yo en realidad... Por eso yo me convencí Para la lesta sola que engañara por ti Ay, tan hermosa y divina Chao, chao, me voy de este programa Renuncia Chao, muchas gracias Por eso yo me convencí Te voreas de pescao, soy pescao, soy pescao Te voreas de pescao, soy pescao Te voreas de pescao, soy pescao Te voreas de pescao, pescao, soy pescao Lloraré, yo sé que es así Pero tengo seguro que soy más fuerte sin ti Que soy más fuerte sin ti Las dos somos más fuertes sin ti Sí Qué emoción, mira, nos vemos bien juntas y todo Vamos a pasarlo súper bien, gracias por escogerme Gracias por confiar en mí, que me encanta que te gusten mis canciones Y vamos a escoger las mejores para ti No necesitan ¿Qué? Y aparte vas a venir a un abrazo Después de todo eso Me hiciste quedar en ridículo y aparte vas a abrazar Pero bueno Ah, es que, ok No importa Es un placer conocerte Gracias Está muy hermosa Chao Baby Flow Chao ¿Dónde está el psicólogo? No se nos habla muy bien Chao, te quiero Necesito el psicólogo de la voz Los Kids ¡Fravos del psicólogo! ¡Pukuta presente! Ahora soy Baby Fanny El compromiso que yo quiero con Fanny Lu es ganar ¡Viva Pukuta!